Vamos ahora al tema del feminicidio de Ariadna. Ayer el presidente López Obrador abordó el tema en su mañanera en la conferencia matutina. Fue, digamos, mesurado en cuanto a la discrepancia de la muerte que mantienen las fiscalías de Morelos y la Ciudad de México. Usted lo sabe. Dijo el presidente que evidentemente es un feminicidio lastimoso, vergonzoso y triplemente peor. Dijo si es que hubo omisión o complicidad por parte de alguna autoridad. En el caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ella dijo que la Fiscalía General de la República ya había traído el caso y desacreditó nuevamente la investigación que ha realizado la Fiscalía de Morelos, aunque la Fiscalía Capitalina no ha presentado sus pruebas. El hermano de la víctima, pues, hace un llamado al fiscal de Morelos a que ya no haga ninguna declaración porque entorpecen las investigaciones. Están vinculados, digo, me río por el fiscal de Morelos, la verdad es que es increíble el desaseo que hubo y además no solamente eso, sino otras cosas. Y afortunadamente la Fiscalía General de la República está trayendo el caso para que haya sanciones y se conozca, pues, cuál era la relación del fiscal de Morelos y por qué su actuación. Gracias. Gracias. Gracias.